Muy buenas a todos, soy Viruge y bienvenidos a The Quarry Episodio número 10 gente, capítulo número 9 del juego El último acabó espectacular porque se creían que habían capturado a Laura Y luego yo pensando de ojo, que Laura está a punto de convertirse Se va a armar la de Dios, se va a ver sangre y destrucción Y vamos a acabar con la familia Hacker Así que bien por esa parte, vamos allá, vamos a darle Veo que nos toca empezar con Dylan hoy Así que vamos a ver, supongo que van a ir a por el coche Vamos a ver si hay suerte y no perdemos a nadie por el camino Eso de ir a por el coche parece un poco loco, pero... Esperaría que amaneciera, ¿no? ¿En el desguace? No, pero vi el cartel cuando vine Y nos doy en cuervos, ¿eh? ¿Y si fuéramos por la carretera principal? ¿Es que no es esto? No, esto es propiedad de los Hackett La carretera está a dos kilómetros de aquí Oye, ¿por qué sé yo más cosas que tú? ¡Cállate! Así que tenemos una hora hasta la carretera Y después tres o cuatro horas más hasta que lleguemos a... Donde sea Sí Y no les vale más la pena esconderse Venga, sigamos Vale Más después de que hayan visto al otro lobo, ¿no? El que estaba atacando Tendré que acostumbrarme ¿Qué? El Garfio te quedará genial Te llamaremos Super Dylan Garfio Pobrecito Nadie volverá a tratarme igual, ¿verdad? Algunos no, pero... Que se jodan Ya ¿Tú saldrías con un manco? Creo que no soy yo quien te preocupa Antes La hoguera me ha parecido que... ¿Es cosa mía o realmente iba a pasar algo? Queda el año que viene No sé si se refiere a lo que hicimos nosotros O a la historia en general Sí, como se besó con el del podcast No sé si se refiere a eso No es que importe mucho Al menos ya sabemos cuál es su tipo Una persona segura Heroica Con un parche ¿Piratas? Le pondrá la pata de palo Ahí Llegaron más rápido de lo que pensaba, ¿no? Me supone que iban a tardar 4 horas en llegar El sentido del humor no lo pierde, ¿no? Toma Oh, perfecto No pensé que se fuera a liberar, ¿eh? Vamos a calmarnos todos No puedes disparar a lo que no ves O sí Que me dejen disparar a mí Que vamos, los voy a poner finos a todos Yo apretaría el gatillo, ¿eh? Vas a pagar por lo que le has hecho a mi Kaylee Oh, ahí va a echar a la W Ella tiene más fuerza seguro, ¿sabes? Uh Hostia Y se quedan tan tranquilos, ¿eh? Si le voló la cabeza Cariño Vamos Despierta Vamos Cielo Se ha ido Bobby Mamá ha muerto No esperaba acabar así Yo estaba con la coña de que la quería matar, ¿no? Pero no Basta ya Deja De protegerlos Travis ¿También quiere plomo? No, pero no dejes el arma Uh Ahora ella es un lobo de todas formas, ¿no? No debería matar No debería morir, ¿no? ¡Oh! Uh, me clavo un puñal por la cara Eso Que loco Empieza el episodio, ¿no? Eso es por donde se tira la ropa, ¿no? A la cara que se me ha quedado, ¿eh? Joder Eh, se escondió y ahora lo dejaron ahí en paz, ¿o qué? O que allá abajo, no lo sé Vale Vale, duele mucho Te va a dar unos motorax No te lo quites, tío No te lo quites Te va a dar unos motorax, ¿eh? De verdad Hazle caso al virus No te quites el cuchillo O te da una morraga o una motora Déjate eso ahí Ya, ni de coña No Camino elegido Obviamente, si se quita el cuchillo, muere Eso lo digo yo Si los apuñalan, no se quiten el cuchillo Vayan a un médico Hostia, tú Ah, vale, que puedo manejarlo Yo en plan esperando a ver si sea algo, ¿sabes? Hostia, qué loco ha empezado todo, tío Aunque no sé por qué Laura soltó el arma Una carta Pero no de las que quiera la bruja, si no Prueba Carta de Kale La podremos leer La carta de confesión de Kale Hacker dirigida a su abuela Yo quiero leerla Rosso de carne, no La carta No sé me dejarán leer el texto El otro día pudimos leer un texto Yo iba a saber que se la iba a guardar El bandido Uh, la muerte Es la muerte que llama La muerte Tiene muchas lecturas Cambio, transición Transformación Actúa como un faro esparanzador En tu caso Solo significa la muerte Pobrecito, tío No, no te mueras Tu manquito te espera A ver, estás looteando Cuando estás desangrando Es un poco raro También se lo digo ¿Qué es eso, tío? Estaba mirando el Quiero verlo de nuevo ¿Qué era? ¿Eran ese, de verdad? No sé si eran ese o Sangre No sé Estaba mirando justo el streamlab A ver si estaba grabando bien Hostia A ver, tiene pinta del típico cubito Donde la gente hace sus necesidades En vez de ir al baño, eh Hay una puerta Antes de que te me mueras Looteemos todos Una ventana Tienen hasta una mesita De comedor Fuera Parece una familia normal Y todo eso Una familia que hace sus cosas en cubos Pero una familia normal Ops Encima Bloquear la puerta Es un toro No creo que puedas bloquear la puerta Esconderse Te va a encontrar Así que bloqueemos la puerta Como podamos Oh, Dios Qué útil Otro es nada Ay, ¿por qué me voy a matar Si yo no he hecho nada, tío? Fue la otra Pobre A achacar la W Tírate Vas a morir igual Es un loco gigante manchado de sangre Que te quiere matar Es como cuando te suicidabas en el LOL Me voy a morir Pero me voy a morir como yo quiero O sea Pobre Estoy haciendo un esfuerzo Me supone No puedes esconderte de mí en mi casa Cabrón Tú eres el cabrón Básicamente Qué loco está todo Todavía no ha mudado la piel Pero cuando mude la piel Los que van a correr van a ser ellos Pero Bueno, aunque el poli tiene balas de plata Ah, corre, corre, corre Esconderse no vale para nada Eso lo digo yo No, creo que no Yo creo que en estos casos Esconderte Para abajo Uy, los pichos Vamos, vamos, vamos Corre, 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 muchacha Espere, tío Esconderse en casa de alguien Que correse en su propia casa Y tú no Te vas a esconder Te vas a encontrar ahí Echadito Y te van a matar Looteamos Al tocar no es buena idea No, no toques, no toques No toques Que sabes dónde estás, obviamente Las trampas que te hacen el juego, tú A ver, a lo mejor tocando Se abre una puerta secreta Yo qué sé Pero No lo creo Hay osos por aquí Una muestra de la destreza Con la que cazan los Hackett Podrían haber cubierto Las marcas de bala Y las heridas Puede que las dejaran Para mostrar que los animales Están muertos de verdad Vale Vale, yo correría Es que ya va con toda la calma Lo impresionante es que fuera Temporada de caza Y estuvieran cazando A su propia familia ¿Sabes? Eso es lo que me causa Más impresión Supongo que estarían cazándolos Para que no la liaran Manteniéndolos un poco a raya Y demás Yo estoy yendo un poco Por donde Supone que no se debe ir Para un poco explorar Mira el sol Una carta El sol La vitalidad De un nuevo día Sobrevivir para notar La calidez de un día más Tus elecciones Tus acciones Tu vida pende de un hilo En tus manos está Encontrar el camino En la oscuridad Para poder disfrutar Del amanecer De un nuevo día Y lleva al niño Un perrito al lado Un lobito ¿Qué supone que estamos viendo? Uh, la bruja Deja que escurri tú Estaba ahí Está ahí Me observa Ayúdame bruja Que al final Tú sé que son malos ¿No sabes que la bruja No era tan mala? Tía Hola cielo Y el arma No nos vamos a andar Con jueguecitos Me aprueba Caballo Oh ¿Sabes qué? Quizás no tenga suficiente plaza Para matarte Pero seguro Que puedo hacerte sufrir Eh Nos equivocamos de camino Sin duda Vale Vamos Vale Eso es bueno Matada Vamos a acabar con él Está claro O lo voy a intentar Al menos Estoy aquí Manejando la pelea a tope Vamos Vamos Somos medio lobos No puede sobrevivir a nosotros Como he acostumbrado a que esté Un señor mayor Uh ¿Y eso? Atacar o correr Corre A lo voy a haber matado Pero ya la liamos antes Disparando ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu posición? Quizás tiene que haber atacado ¿Qué es eso? Ah, es la maldita luz esa Vale, vale, vale Oh Y yo que lo dejé pensando Que así iba a vivir Ah Que mal ¿Cómo lo perdí? Pobre tío Lo dejé pensando Que iba a vivir No pensé que se fueran A abrir las puertas Por dentro Es mi última vida A ver ¿La usamos o la usamos? No, no queda otra Tendríamos que atacar A un arriego De perder a Emma A Emma A Laura Claro No Cancelar Vale, no lo podemos revivir Ha muerto Porque tendríamos que rejugar Todo el episodio anterior ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡Todo el mundo quieto ¡Ahora mismo! Pobre Jacob Murió Te tenía que disparar a ti Pero este estaba cansado ya De mantener la soga Este es bueno Este puede ser el único hack Que sobreviva Te prometo Que esto No te va a gustar Ni un poco Pobre Jacob Tío No lo vencé De verdad No pensé Que dejándolo encerrado Fueran abrirse las puertas Por dentro Mala elección Nos puede haber ayudado Con esto Pero bueno La vida son decisiones Yo que sé El psicópata este Que es para quitarte el cuchillo Y hacer así en la cabeza ¿Sabes? Con la misma Que sea Te libero de él Que muramos Ten cuidado No lo vayas a liar Ojalá mete la mano Atrás de la pared Así Y te coge la cabeza Él por el hueco Creo que no cabe Espero Estoy manteniendo la respiración A la vez Un aguante Y con un cuchillo Enterrado En el pecho Voy a aguantar A tope Otras veces Creo que he aguantado Poco tiempo Enterrado Se mete la versión Con los otros dos No, no Hombre No Pero la clave No es echarte En un sitio Y morir Es vivir Aguanta Camina un poco Oh, me encontró Vamos, tío Tienes que ayudarme ¿Ah, sí? Sí Te lo prometo No se lo contaré a nadie No, tío Es mi familia Me metería en problemas La apuñalamos Uh, qué buena A eso me refería yo Me has apuñalado ¿Tú a mí? Nunca me habían apuñalado ¿Crees que puede ir apuñalando gente? Se está muriendo Está sangrando A ver, me voy a morir Pero me lo llevo conmigo Muérdelo Muérdelo Ella va a mudar la piel Si me muerde ¿Qué coño te ha pasado? Ya sabes Lo de todos los días Un jueves más Si hubieran visto esa piel Se la recomiendo Es muy grave Sí Lo siento mucho Así de grave, ¿eh? Y se lo toma bien Yo hago lo que puedo Pero siempre sale alguien herido Primero Max Ahora tú Burlón A ver, ya que está gracioso A ver No quería decirlo Pero No tendrías que haber venido ¿Tú crees? Lo siento Tranquilo Muérdelo La oreja Me estoy muriendo Has perdido mucha sangre Pero Me curaré, ¿no? No Si no te muerden Espera Se le ocurrió lo mismo Tal vez Tal vez sí ¿Qué? Ryan Tiene una forma de ligar Un poco extraña La muchacha, ¿no? Si dejas que te muerda Tú también estarás infectado Lo que significa Significa que me curaré Sí Pero también serás Sí Sí, lo sé Lobo feroz Sí ¿Ustedes qué elegirían? Gente, déjenme en los comentarios Yo le diría que me mordiera Es nuestra única oportunidad De matar a Chris Y acabar bien el juego, realmente Pasarle el testigo a él Porque ella se va a convertir Y no lo vamos a poder manejar más Y vivir para matar a Chris Hackett O morir desangrado Que le peten a Chris Eso es Pero bien, además Tú decides Por ahora Muérdeme Lo hacemos o no Yo creo que él tiene muchos valores Pero Yo no quiero perderlo Ya perdimos a Jacob De una manera muy tonta Es que si no morían Y perdíamos a Chris Yo creo O sea, la oportunidad De matar a Chris con ellos Con ellos dos Le cefa el bracito Aquí tienes Bien tierno Carne de otaku Se ha bañado en una semana Es un buen otaku Me recuerda A Crepúsculo ¿Sabes? No me acuerdo Cuando se llamaba el vampiro Muérdeme Vale, vale, vale ¿Funciona? Deberías empezar a sentirte mejor Pronto Supongo Flebotomía Tenemos que irnos Te tengo Es un buen método Médico Es que capítulo tan loco Estoy flipando Aquí me ve usted así Estoy intentando digerir Todo lo que ha pasado Hostia No habían entrado antes Estaban las luces Y todo el rollo Estos tíos no tiran nada No Oye ¿Te importaría Darme una pista De qué es lo que Estamos buscando? Pues la mayoría De los coches Ya han sido desguazados Solo quedan los chasis Y no nos sirven De nada Así que buscamos Motores Algo que se pueda usar Vale Si no hubiéramos quemado El coche Si Hemos cometido Tantas liadas De las que nos damos cuenta Ahora Es lo típico Que si rejugáramos Haríamos mejor No bajar por la escalera No quemar el coche No dejar encerrado Al bueno de Jacob Típica luz Que luego hay una carta Típica luz Como hay un hombre lobo aquí Bueno Aquí podría estar Chris Hacker Porque es lo único Que nos falta Por saber dónde está Un botón Vamos a abrir la puerta Lo que no es Si el de WhatsApp De los hackers También o no Somos carne De documental No Cállate Vámonos A ver si nos hemos dejado Algo atrás Tiene que haber explorado Un poquito la salida Quizás Pues tiene pinta Que se puede subir Que podemos Están persiguiendo Los lobos Y lo último Que se te ocurre Es subir aquí Pero nosotros Si subimos A ver ¿Qué te digo yo? ¿Es también Tiene apuntado A la luna o qué? Full moon ¿Ves? Aquí hay un lobo Esos hijos de puta Lo tenían todo planeado Si ¿Dónde dejamos En motosierras? ¿Dónde están Las motosierras Cuando las necesitan? A ver Esta nota manuscrito Donde se pide Mantener algo Fuera de los libros De contabilidad Bastante sospechosa Tiene que haber algo Por aquí Bien escondido Que no quieren Que salga a la luz Sub Body damage Keep this out Lo encontraremos El otro hijo De Chris Hackett Quizá Y lo dejas ahí Expuesto Que venga a la inspección Y lo encuentre Cómo no Yo me lo llevaría ¿Hay algo más? No Va bueno Bueno Vale la pena subir Me he encontrado Dos pistas Viva los controles De este juego Que está bajando Y tenemos un bodyblock ahí Aquí en la esquina Nada ¿No? Vale eso está todo visto Quizá por detrás Por donde están los coches Hay algo Que oscuro todo ¿No? La música Da un miedo Bueno música Sonidos ¿No? La cámara Me hace unos extraños Horrible Vale pero hemos abierto aquí ¿No? ¿Por dónde hay que ir? ¿Por qué quieres ir por ahí? Hay que ir por aquí ¿No? Que miedo He saltado dos metros Que usted no me había visto Se van a comer a alguien Está claro Tío con toda la calma Hostia Es que yo no me hago para estas cosas Gente ¿Por qué juego a este tipo de juegos De verdad? Todavía me dicen ustedes Que juegan tilldown Y cosas así Por favor Me va a dar un parraque a mí aquí No sé ni qué estábamos buscando La muerte No puedo gente No puedo gente De verdad que no puedo Lo siento Dios Qué miedo Que se llamamos desarmado Y con una única mano Por delante ¿Sabes? Qué bueno que si me van a morder Tampoco me disgustaría Recuperaría mi manita Luego matamos a Chris Hackett Y todos Tan felices Menos Chris Hackett Que ellos vivían aquí tan tranquilos Y hemos llegado a nosotros A matarlos a todos No encuentro Que es lo que buscamos Hay un vehículo ¿No? Sí tiene buena pinta Ah vale Tiene otras luces encendidas ¿Por qué tiene luces encendidas? Yo quiero las cavadoras Si pudiera elegir Ah pero es una torre Suena un poco feo Sí ¿Por qué no intentas bajarlo Para que podamos abrir Con una mano? Y esas cosas se manejan Con varias palancas Eh ¿Queremos el arma O no queremos el arma? Yo creo que cuando empecemos A bajar eso Habrá ruido Y vendrá el lobo abajo Si llevarme el arma Es mala idea Se la dejaré a ella Además ella es la que se va a disparar Nosotros con una mano ¿Qué vamos a hacer? Claro Seguro Pero Cúbreme Con la escopeta Con una mano Y ustedes me dirán Pobre Está aterrado Te huele aterrado que yo Pero ellos se los comen A mí no Muy bonito Parece que su mamá No les enseñó A recoger Después de jugar ¿Ven que tiene dos palancas? Esas cosas se manejan siempre Con dos palancas Y unos pedales Y tal No me han manejado No me han dejado mi vida De una excavadora ¿No? No parece muy difícil Vamos allá Tipiquísimo No los caches Por favor Lo necesitamos Ni se lo tires arriba a ella Yo me quitaría de abajo Que como al pulpo se le caiga al coche O que arte Ahora tiene un lobo dentro ¿Te imaginas que tengo un lobo dentro Y por eso lo tenían colgado? He encontrado mi vocación Ya era hora A ver si podemos Arrancar esta cosa Me voy a quitarle el imán Hecho Va a pasar algo horrible Lo presiento Oh no Oh no Avisar a Kaylee Ah Ah Pues ya he levantado el coche Con ella adentro Los coches no son seguros Lo vimos en una carta Oh que crack Un lobo se agarró Bájalo Los cacha Ya no Estrellar el coche La puede matar El bueyos les molesta Mala idea A partir de la espalda Las combas son durísimas Ah no Que vas por él Bueno Deja de morder Un suplete Venga Siéntelo 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 Vamos Pero que te muerda un poquito Yo no me la quiero jugar a que me muerda un poquito Por si no me muerda un poquito Sin un muchito No hay nada por ella La escopeta Que no tienes todos los miembros A ti no te tiene que morder El coche Tíraselo Va pero aquí vamos a matar Que no sea Emma Por favor Bueno me sigue quedando un arma Un arma Una vida Machaca lo W Vamos Tira el coche Tira el coche Tortilla de lobo Brutal Que juegazo Tío Que episodio tan loco Bueno Ahora lo arrancamos Nos vamos Que loco tío Esta partida Que se lo puede saltar arriba De una coma Me ha salvado la vida De verdad Ya no hay de que Pero me gustaría saber a quien elegirán ¿Qué? Para hacer de mi En la película Que contará mi heroísmo No te pases Vale Que crack Me encanta también Tío Me encanta Mira que lo diaba al principio Pero me encanta Pues Hasta aquí ha llegado El brillante plan de huida Vale Tenemos que volver ¿Estás loca? Es mejor que estar aquí fuera Venga Vale ¿Quién ha muerto? Ahora saldrá No sé quién ha muerto Si quieres rebobinarlo Yo no lo voy a rebobinar ¿Quién ha muerto? Que no sé por qué no se esperan A ver Cómo se deshaga El lobito Y se convierte en una persona Buah Esta pobre perda Esta es la que está con Chris Hacker Tendrás un novio capullo Que es el único que se ha convertido En un capullo Cuando se está convirtiendo en lobo Los otros Mantenían el juicio El otro ¿Y ahora qué hago? Ah ¿Por qué te quedaste sola? No te lo dije ¿Hola? La bruja es a que corre ¿Hay alguien ahí? Mientras sea la bruja Y no un lobo Nunca pensé Preferir encontrarme una bruja Que un lobo ¿Sabes? Hay un montón de marcas Un montón de cosas Que puedo hacer ¿Qué puedo hacer? El señor H Es el que se encuentra El que se encierra aquí siempre Que era muy mal La idea quedarse aquí Pobre tío Si la puedo salvar La salvo La vida va a ser para ella Sé que muchos de ustedes Son fans de este personaje Así que Al salir No es una opción Espero que aguante Yo también Vale Yo me quedaría aquí Si fuera por mí Carta El hierofante Mi pobre niño ¿Ha visto lo que nos hicieron? ¿Cómo nos hirieron? Siga ahí fuera Solo Le dan casa a cada luna llena Armados con plata Quieren poner fin A una maldición Que ellos mismos Se infligieron Cuando incendiaron Mi circo Hace seis años Críos estúpidos Pero mis silas Mi pequeño lobo blanco Hay que protegerlo No sigas por aquí ¿Me escuchas? Aguarde todo lo que te ha ayudado Oh, espérate 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 Ojo gente Ojo Quieren poner fin A una maldición Que ellos mismos Se infligieron Cuando incendiaron Mi circo Hace seis años Ve lo que les digo La bruja de Hackett Corre perdió al hijo Porque se le incendió El circo Que lo incendiaron Los Hackett Lo que yo creía Y Creo si lo he contado En los vídeos o no En el Discord Sí Claro Ellos incendiaron El circo Su niño A lo mejor estaba A punto de morir Y la bruja Lo convirtió En un hombre lobo Para poder salvarlo Seguramente Entonces El niño Mordió a los Hackett Y así Se creó la maldición Es lo que yo estoy Deduciendo aquí A lo mejor le estoy pegando El mega spoiler Sin saberlo Si lo estoy deduciendo Así se creó la maldición Entonces claro El viejo Y el Grandote tonto Lo que salen Es a cazar A Silas Por eso es temporada de caza Van en busca Del lobo original Para quitarse la maldición Qué gran descubrimiento Pero claro ¿Dónde está Silas? ¿Y cuál de ellos es Silas? Oh y no La bruja deja que escorre A ver Tenemos que ver esa carta Para averiguar quién es Silas Mira que De las otras que he encontrado También están interesantes ¿Por qué el loot Se ve blanco? ¿Qué es lo que se ha visto ahí? ¿Ven? Hay como loot Pero cuando te acercas Ya no hay loot Es un fallo Es textura F Mesa Un cuadro eléctrico Alguien que está aquí debajo Oh Y cazaron a alguien aquí Es plata No son perdigones normales Bueno amor Son perdigones de plata Tuvo que pasar por aquí Antes de atacarnos Claro por la escalera Por esta escalera Pero A ver Subir por aquí es morir Ah yo creo que subir por ahí es morir A ver Si me lleva al edificio principal Una trampilla Sé dónde está Ahí la reviviremos Va a morir Lo sé Lo digo Se notaba como que los escalones Estaban Vencidos Y que se cae ¿Ven? Eso Hombre A lo mejor no es la muerte A lo mejor es simplemente Que no nos pueden seguir Bueno Sí Que matará Que falta un escalón Bueno Pueden saber que subimos Porque ven que el escalón Está roto Y nos pueden encontrar Yo pensé que se iban a caer La escalera Pues son a 3 de la mañana ¿Sabes? Menos cuarto Nos queda noche Nos queda noche Para rato ¿Se está curando o no? Esto lo retrasará un poco Este sitio es enorme Me parece que La pasta chaval Voy a descansar Pronto estarás bien Bien Me siento muy bien La verdad Esta no se convierte en una capulla Como Max Para ¿Hueles eso? No No importa Busquemos otra forma de bajar Y llegar a Chris Hackett Y si buscamos Una forma De salir Me he cansado De que me persigan Y me apuñalen ¿Cómo te molestan Esas cosas? De verdad Lo divertido que es que te persigan Y te apuñalen De verdad No hagan esas cosas ¿Qué es eso? ¿Qué es Chris Hackett? También lo creo Es muy buena la cadena Todas al agua Al fondo de la mina No porque viene el suelo Le voy a mandar Una inspección de obra ¿Por qué hay dos? Vale Hay que observar Para saber quién es quién Por la hora de disparar Por si nos dejan manejar Al policía No No me lo mates Me cae bien Para uno bueno que hay El espejo es de plata ¡Bobby! ¡El arma! Vale Bobby pasó a mejor vida Espero Sí Bobby pasó a mejor vida Por apuñalar a la gente Los pico, eh Vale Pero cuál es cuál Ufff Hostia Adiós a los Hackett En En nada, eh Vale Que no quiero disparar A Laura, tío ¿Me mató? Obvio, ¿no? Pues tengo que matar a Laura A lo mejor le puedo disparar En otra parte Era mi última vida Pero este me cae bien También Eventualizado Se no ha hecho nada No quiere matar a Laura Tampoco A ver, por lo menos Laura ha hecho una limpieza De... De gentusilla, ¿no? Hasta luego Una fuerza A ver, a lo mejor Si no le disparo a la cabeza Si no le disparo a una patita O... A un lado A lo mejor no tengo plata suficiente Para matarla, ¿no? Era, güey, ya voy yo Y alguien tiene que matar a Chris ¿Ah, qué? ¡Ah! ¡Oh! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Vamos! Es decir que el que mató a su familia Fue el propio Chris Pero este va a morir entonces, ¿no? No le ha dado tiempo de curarse Este es buena persona, tío Es el único de los haki Que es súper buena persona Súper buena persona no Pero es buena persona, tío ¿Todos volverán a... Ser normales? ¿Qué? ¿Crees que se ha acabado? Falta Silas No se ha acabado No lo entiendo Chris ha muerto Chris no era el primero No es posible Caleb Kaylee La chica que mataste Era su hermana Era su hija Caleb mordió A Chris y a Kaylee Chris solo quería Protegerlos Mi hermano era Un buen hombre Entonces ¿Quién mordió a Caleb? Silas Lo persigo desde hace años Es Un gitano Un nómada Desapareció hace mucho tiempo Pero esperábamos que volviera Lo han visto por la zona En varias ocasiones Un crío albino Un gran lobo blanco Lobo blanco Brutal ¿Qué? ¿Lo has visto? ¿Dónde? Dime dónde ¿Dónde? En las cabañas Hace unas horas ¿Qué? ¿En serio? Vale 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 me cuadra Ahora todo encaja Debió de volver hace meses Es el animal que os sacó De la carretera Ah Ayudadme Ayudadme Podemos salvar a Caleb Salvar lo que queda De mi familia Aún Aún podemos ayudar A los vivos No, Durano Se ha portado súper bien Con nosotros No nos mató ¿Sabes? No te estoy pidiendo eso Digo que podemos Arreglarlo Al matar a Silas Todos se pondrán bien Todos los que Estén vivos Claro Perdimos a Jacob Es lo único que hemos perdido Por ahora Vale, vale Pero ¿Cómo vamos a encontrarlo? Sé dónde podemos Encontrarlo Muy bien Vamos Vale Vale Pero esto no significa Que te perdone Por lo que me hiciste Lo entiendo Salvo la vida Lo que me Lo que me encanta Que estoy dando cuenta ahora Es que se ha desconvertido Con ropa No se ha desconvertido En pelota pegada No, no Que tiene ropa interior ¿Sabes? Ojo Qué maravilla ¿No? Es como Hulk Tuviste tu oportunidad Podías haber eliminado A toda esa familia Y no lo has hecho Está enfadada No importa Queda tiempo Aún podemos ganar El pasado es el pasado Tenemos que Mirar al futuro ¿Vale? Voy a coger la carta De tu hijo Que lo sepa La muerte Tiene muchas lecturas Por ejemplo Cambio Transición Transformación Actúa como un faro Esperanzador En tu caso Significa Bueno Solo significa Muerte Podemos ver A ver quién va a morir ¿No? Para intentar evitarlo Ver cómo Se ríe Qué mala Dice que hago El sol La vitalidad De un nuevo día Este es Silas Sobrevivir Para notar La calidez Un día más Tus elecciones Tus actos Tu vida misma Pende de un hilo Está en tus manos Encontrar el camino En la oscuridad Para poder disfrutar De un nuevo amanecer El hierofante El hierofante ¿Dónde lo has encontrado? La carta de tu hijo ¿Dónde lo has encontrado? No deberías tenerlo Ya has sufrido bastante No 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 me vas a enseñar nada ¿Verdad? Un pobre niño ¿Has visto lo que nos hicieron? Ah, qué maravilla Vamos a ver el pasado Hace seis años Hay que tener una familia De cabrones Que flipas Que les quemaron ¿Qué han hecho? ¡Aaah! ¡Uh! Hijos, no Soy las mi niño Le quemaron al hijo Ya está muerto también Esto va a reventar Anda que podríamos haber influido en el pasado No sé que hubiera pasado si hubiéramos dejado que nos atravesara Está muerto No me dé fastidia Esto no es Shingeki no Kyojin Está quemado pero vivo Ah, es en serio ¿Por qué está el cerebro quemado ahí? Ah, es en serio No, 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 no Ni diseases ySS Ah, es en serio No, no, no Buah, me he perdido un poco Como que el policía vino a acabar con el lobo Prendieron todo Que creo que también era de la familia Hackett Vale, todas sus cartas ardieron Que son las que estamos recogiendo Por eso tienen ese bordecito así No, no, no Pobre niño ¿Has visto lo que nos hicieron? ¿Cómo nos hirieron? Él sigue ahí fuera Está solo Le dan caza a cada luna Llena Armados con plata Intentan poner fin A una maldición que ellos mismos Se infligieron Hace seis años Cuando incendiaron mi circo Críos estúpidos Sí me sé que ella los había maldecido Como que eran lobos Pero no, ella traía la maldición En forma de su hijo Mi pequeño lobo blanco Debe ser protegido No debes seguir este camino Es que no sé Realmente no sé si quiero matarlo o no Déjenme los comentarios que harían ustedes No hay más cartas No me han dejado verlas Vale Tremendo spoiler para el siguiente Nuestro querido Max Ha dejado de ser un lobo Gente, lo voy a dejar por aquí Espero que les haya encantado el episodio Tanto como a mí Déjenme en los comentarios ¿Qué harían? ¿Si irían a por Zaylas o no? Realmente es un poco injusto Ir a por él Pero no lo sé Quizás sí que hay que acabar con la maldición Ya saben que si les ha gustado el episodio Pueden apoyarlo en un like muy fuerte Que pueden suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Denle a la campanita Hasta pronto en los próximos vídeos Y hasta la próxima